Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos que hacer en contra de mi voluntad, pero, esto me sirve para explicar, o que cuando llegue a una empresa vais a hacer lo que os digan, ¿vale? Que hay gente por aquí, de primero basierato, que ya impone, o quiere poner condiciones en lo que estudia o no estudia, porque considera que no le va a resultar útil. No quiero decir quién, ni de qué clase, pero un alumno, alumna, dice que no estudia eso, porque considera que no sirve para nada y que no va a ser útil. En concreto, programación. Ah, oh, porque por lo visto, ella está por encima del bien y del mal y sabe mejor que nadie en primeros basieratos ya lo que sirve para la vida y lo que no. Bueno, pues cuando llegue a una empresa esté de acuerdo o no vais a hacer lo que os digan. Porque si no, van a coger a otro, ¿vale? Y si no, te voy a decir que yo que lo haga, ¿vale? Que no estoy de acuerdo. Bueno, pues en contra de mi voluntad dice, vamos a hacer un tutorial de echar GPT para alumnos y profesores. Digo, bueno, ¿qué hago? Ya que no puedo acabar con el enemigo, me uno a él. Ya que lo van a tener que hacer y lo van a usar, que lo hagan bien por lo menos. Digo, bueno, ¿quién de aquí puede saber más de Prontin, de echar GPT y entiende más de esto y yo? Y si no, me pongo. Entonces, tú versado por la noche digo, bueno, me voy a poner me voy al puerto a tomar a Jinton. O me pongo a ver tutoriales de echar GPT. ¿Qué hice? Obviamente ve tutoriales de echar GPT. Estamos locos. Que bien, que quien se quiera ir. Que yo, que yo, bien. O sea, tú vete donde quieras y haz lo que quieras. Pero luego no me diga a mí que no soy mejor que tú. No me diga, no, yo es que no, soy mejor que tú porque estudio más que tú. ¿Vale? Sé más que tú y ya está. Vi unos cuantos pero al final me he quedado con este porque es más fácil. Y, a ver, no es que sea más fácil sino que es más fácil para vosotros. Porque hay como 15 o 16 maneras de preguntar. Entonces me quedé con este. RGC tiene que decir el rol. O sea, que yo le diría a este GPT quien quiere que sea. Tú eres tal. ¿Vale? Por ejemplo, tú eres un verdedor experto. Resultado. Quiero esto. Crea cinco e-mails que terminen con una llamada a la acción. Objetivo. El objetivo, propósito, la salida. El objetivo es vender más. Contexto. Quién, qué, dónde, por qué. Los e-mails son para mi audiencia online de gente que entrepener ¿qué quiere decir? De inversores, no. Los que montan una empresa. ¿Cómo? Emprendedores, eso. Un ver vocabulario. Constraint. ¿Cómo se traduce Constraint? Venga, los bilingües de aquí. Constraint. Es que no sé cómo traducirlo. Yo lo entiendo, pero no sé traducirlo. O sea, no encuentro la palabra correcta. Aquí pone limitaciones. Digo, bueno, limitaciones and guidelines. Se alinea el guía. Bueno. El e-mail debería ser amigable y de menos de 200 palabras. Entonces yo... Imaginaros, ustedes imaginaros que para este ejercicio yo no os estoy mirando. ¿Vale? No, que... Profe, no... No, no os miro. Y dice uno, voy a coger esta GPT. Sí, pero vamos a cogerlo bien y vamos a usarlo bien. ¿Vale? Nos vamos a hacer un sancocho. No sé si os enseñé la noticia que salió hace 3 o 4 meses. No sé si fue vosotros a la otra clase. De lo... De que el nuevo trabajo más buscado era el de ingeniero de PRONCH. El ingeniero de escribir para que estas GPT te den el resultado deseado. Entonces me ha quedado... Ah, vale, venga. Para, le digo yo. Imagina que eres la mejor profesora de informática del mundo. Venga. Quiero un tutorial de App Inventor simple. Para crear una app que tenga una utilidad práctica en la vida real. Cuando me dice la gente es que las matemáticas no tienen utilidad en la vida real. Si hay videojuegos que tú juegas en el móvil, sí. Ese sí. Tiene una utilidad... En matemáticas no. Una app que tenga una utilidad práctica en la vida real. Además, quiero que sea para ayudar a gente mayor con enfermedades neurodegenerativas o educativas. O educativas para alumnado de primero de ESO. ¿Vale? Quiero no sé qué, no sé cuánto. Objetivo. El objetivo es que el alumnado aprenda a hacer una app simple en App Inventor. Quiero un tutorial línea por línea. para que sepa que está saliendo regular. Pues bueno, vamos a ver. Objetivo, contexto. Ya lo he dicho, ¿no? El tutorial es para alumnado de primero de bachillerato de... ¿de qué? ¿Dónde lucía yo a él? Arriba. Vamos. Limitaciones. Da el tutorial en forma de lista de pasos. Sé muy didáctica, la estoy tratando en femenino, y usa metáforas para explicar lo que se está haciendo y sé divertido. A ver lo que me hace. ¿Ha escrito mucho? No, no. Es que cuanto más escriba, mejor te va a salir. Claro que sí, aquí tiene un tutorial paso a paso recortando nombres. Oh, mira. Oh. Tiene que tener una cuenta de Google. Mira. Oh. Guardar pestaña. No entiendo la aplicación. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Ahora estoy... Etiqueta. Para mostrar el nombre recordad. Tengo que ingreso un nombre. Pero en algún momento tenemos que ocultar el nombre, ¿no? ¿Eh? No entiendo la aplicación. ¿Te entendéis o no? Sí, sí. Te muestro una etiqueta con un nombre y luego lo tienes que escribir tú. ¿Cuánto es lo fácil? Que ya no es lo fácil. ¿Eh? Una etiqueta arriba para mostrar el nombre, luego un cuadro de texto para que la persona lo escribe y luego un botón guardar. Ah, no, tipo doble con magia. Yo creo que no es más para ocultar el nombre, pero es un paráneo para leerlo guardando. De ir aprendiendo entre los de ellos. Es como María y guarda María y Pepe y guarda el nombre de Pepe y luego tú lo muestras no es de que se vaya ocultando. Lo va guardando. Bien. Una etiqueta para guardar un nombre y escribes el nombre de la persona y le das a guardar y ya se te queda como una interfaz por el nombre. Ya es como una lista de contacto. No, porque solo tiene una etiqueta con un nombre. Bueno, una idea. Vamos a hacerla. No sé si me da tiempo a hacerla, pero bueno.